Amor, 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 amor Nació de ti, nació de miles de esperanzas Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Nació de Dios para los dos Nació del alma Igual que Paloma, mis daeros de luz Saber que los besos se han llegado en ti Ayer en mis labios, la señal y la voz Amor, 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 amor Nació de ti, nació de miles de esperanzas Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Nació de ti, nació de miles de esperanzas Amor, 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 amor Nació de ti, nació de miles de esperanzas Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Amor, 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 amor